Bienvenidos a un nuevo TGA News, donde te contamos todas las novedades gamers de la semana. Recuerda que Aiton Gameplay estará subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Hace algunos días supimos de la existencia de Dragon Ball Z X Keepers. Se trata de un título de navegadores que llegará a Japón en esta primavera. Si tienes curiosidad y quieres saber cómo luce el juego para PC, debes saber que Bandai Namco presentó su primer teaser. Por el momento, Dragon Ball Z X Keepers solo está planeado para llegar a Oriente. Tendremos que esperar para más información sobre su posible llegada a Occidente. Durante un evento especial celebrado en Japón, Bandai Namco confirmó que Full Metal Panic Fight Who There's Wins debutará en PlayStation 4 el próximo 31 de mayo. Toma en cuenta que la fecha solo contempla su salida en la isla nipona. El juego contará con una edición limitada llamada Specialist Box. El paquete incluirá una copia del título, una caja especial, un Blu-ray con contenido que todo fan agradecerá, una novela, un guión del juego y un CD con secuencias de la serie. Este viernes fue el lanzamiento de Dragon Ball FighterZ. Bandai Namco Entertainment está muy emocionado y por eso compartió un nuevo avance antes de su debut. El nuevo tráiler no es muy diferente a otros de su tipo, así que presenta varias escenas de gameplay que lo muestra como un juego de acción rápida. El juego está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC. Por medio de una publicación en el PlayStation Blog, Sony Interactive Entertainment compartió la noticia que muchos de sus fans morían por escuchar. God of War ya tiene fecha de lanzamiento. De acuerdo con el anuncio oficial, el juego llegará el 20 de abril como exclusiva para PlayStation 4. Junto a este anuncio, Sony compartió un nuevo avance de historia. En él te darás una mejor idea de por qué Kratos y Arteus iniciaron este nuevo viaje, además de que serás testigo de varias escenas de acción. ¿Estás emocionado por God of War? Cuéntanos en los comentarios. Para nadie es un secreto que el plan de Microsoft es ofrecer un entorno de juego que integre consolas, PC y dispositivos con soporte para Windows 10. Y esta semana dio un paso adelante anunciando que sus juegos First Party estarán disponibles desde el primer día en su servicio Xbox Game Pass. Xbox presentó el nuevo tráiler de su servicio Xbox Game Pass haciendo énfasis en los tres títulos First Party que estarán disponibles desde el día de su lanzamiento. Crackdown 3, State of Decay 2 y Sea of Thieves. De los tres, solo Sea of the Thieves tiene una fecha confirmada de lanzamiento, el cual ha sido programado para el 20 de marzo próximo. ¿Qué te parece la nueva iniciativa de Xbox Game Pass? Sega sorprendió a sus fans con el anuncio de House of the Dead Scarlet Down. Este título continuará con la serie de acción y horror de la compañía. Desafortunadamente, el juego solo está confirmado por el momento para debutar en arcades. Ya tenemos un gameplay y más detalles de Scarlet Down. La historia del título nos situará dos años después de los acontecimientos de The House of the Dead 4. Recientemente, surgieron algunos rumores sobre la posible llegada del título a consolas. Sin embargo, Sega no ha confirmado nada al respecto. Aún quedan algunas semanas por delante para el debut de Kirby Star Alice. A pesar de esto, algunos afortunados pudieron disfrutar el título de Switch antes de su lanzamiento, debido a que Nintendo lo presentó en el marco de World Hobby Fair Winter 2018. Kirby Star Alice forma parte de las celebraciones por el 25 aniversario de este peculiar personaje. Además de contar con una modalidad para un jugador, el título ofrecerá un modo multiplayer para hasta 4 jugadores. El juego tendrá un lanzamiento mundial en Switch el próximo 16 de marzo. Bandai Namco Entertainment publicó un nuevo avance de Soul Calibur VI, título de peleas que fue revelado durante The Game Awards 2017. En él, la compañía nos da un vistazo a Nightmare, uno de los personajes más emblemáticos de esta franquicia y a uno de sus nuevos peleadores. Al inicio del video, Bandai Namco reveló a Groh, personaje que hará su debut en esta sexta entrega. Soul Calibur VI está en desarrollo para PlayStation 4, Xbox One y PC. Koitecmo publicó un nuevo video de Attack on Titan 2, donde podemos ver la exploración, el sistema de personalización y la interacción con los personajes principales. Una característica importante será la personalización que permitirá a los jugadores crear su propio personaje con diferentes atuendos y accesorios. Recientemente, Koitecmo mostró Attack on Titan 2 en Nintendo Switch y PlayStation Vita. El juego debutará el 20 de marzo para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Esta semana debutó Monster Hunter World en PlayStation 4 y Xbox One. Capcom confirmó el lanzamiento de esta nueva entrega en junio del año pasado, lo que entusiasmó mucho a la comunidad. Monster Hunter World es uno de los lanzamientos más importantes que tendrá este año. Por tal motivo, Capcom preparó un épico trailer de lanzamiento donde refleja todo el espíritu de ser un cazador. El juego también llegará a PC, pero será en algún momento del otoño. Si entusiasma el debut del título, cuéntanos en los comentarios. Y estas han sido todas las noticias de la semana. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, ¡hasta la próxima!